This is the Remix, DJ Lore Bombas Yo no te recuerdo, niña enamorada Recuerda que la vida, que la hace a mi la ha Y no puedo verte, puedo le quererte No se te haya soltante, te he escuchado la suerte Y no puedo verte, y por más que lo intenté Ahora quiere amarte, yo no puedo creerte Capaz que te fuiste, no te voy a negar Que pase la noche llorando Y ahora vive como si nada de lo que pasó hubiese pasado Dicen que está arrepentida, pero eso no es lo que cuentan tus actos Te piensan que voy a vivir, sabiendo que me estás engañando No puedo verte, me duele quererte Siente importante, te he escuchado la suerte Yo no puedo verte, y por más que lo intenté Porque quiere amarte, yo no puedo creerte Yo no puedo verte, y por más que lo intenté Ahora quiere amarte, yo no puedo creerte Ya no creo en tu cuento de niña enamorada Dije que te quiero y con otro te mataba Ya no creo en tu cuento de niña enamorada Recuerda que la vida, quien la hace aquí la paga Por descarada This is the Remix DJ Flores Bombas El Remix El Remix El Remix El Remix